Música Había personas al interior, empleados, que salieron a tiempo, justamente cuando los bomberos iban llegando, iban saliendo los empleados. Afortunadamente, hasta ahorita no nos han reportado ninguna pérdida humana. La pérdida ha sido material, es un material de cartón el que se quemó en esta fábrica. Solo lo tenían como bodega de cartón y alguna maquinaria chatarra que tenían ahí, es lo que nos comenta el propietario, que se encontraba aquí hace unos minutos. Y bueno, pues la mercancía o el material de esta empresa estaba asegurado, ya la aseguradora ya viene en camino. Y bueno, pues afortunadamente no hay pérdidas humanas hasta el momento. Nos comentan que fue una quema de pastizal que se encuentra a un lado de la empresa y ya no fue controlado por los mismos empleados. Llamaron a los bomberos, pero lamentablemente se prendió el material de cartón que tenía esta empresa aquí almacenada. ¿Cuántos metros cuadrados son? Son 4 mil metros cuadrados aproximadamente que mide la empresa. La cantidad de material desconozco. Sé que hay una pérdida de alrededor de 18 millones de pesos, es lo que nos cuantifica hasta el momento el propietario del inmueble. No, 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 las empresas que se encuentran aquí asentadas están un poquito retiradas de esta, por lo tanto no, aunque ya se está trabajando con protección civil municipal y del estado para precisamente vivir. Así es como lo comentan los empleados de la empresa, así es como lo comentaron. Digo, se está llevando a cabo ahí una investigación, pero, y el seguro también va a llevar a cabo una investigación, fue lo que nos comentó el propietario, que ya habló con ellos y en unos minutos ya estarán por aquí.